Buenas tardes, voy a intentar ser breve. Gracias Joaquín, sobre todo por tu presencia aquí esta mañana junto con el resto de compañeros y compañeras de la Asamblea de Madrid. Buenos días a todos y a todas. Un año más, para mí un placer estar representando en este caso al CERMI Comunidad de Madrid. Para los que no sepáis, el CERMI Comunidad de Madrid es una entidad que aglutina bien federaciones de personas con discapacidad, con todo tipo de discapacidad en la Comunidad de Madrid. En estas jornadas específicas sobre autismo dirigidas a la población sur de la Comunidad de Madrid. Quiero antes de nada destacar la importancia de lograr congregar tres años consecutivos a numerosos representantes de distintas administraciones, de entidades públicas y privadas, del tercer sector de acción social, profesionales, estudiantes, familiares, de personas con TEA, tres ediciones que sin duda animan a que exista una cuarta edición en el año 2013. Y todo ello gracias al excelente trabajo que se está desarrollando en especial desde las asociaciones ProTGD, Afania TGD y Sumatea y de otras entidades del sector. Y globalmente desde la Federación Autismo Madrid, entidad que está trabajando desde hace años especialmente por y para las personas con autismo, aunque su trabajo para todos aquellos que no lo conozcáis, no queda ahí, pero que a través de mi Comunidad de Madrid, que actualmente ostenta la vicepresidencia de esta entidad, es intensa su dedicación a favor de todas las personas con diferentes tipos de discapacidad en nuestra Comunidad Autónoma. Algo sin duda elogiable y que no quería dejar de comentaros. Pero sin duda la María Recompensa y lo principal de una forma tan intensa como esta es el contenido de los debates y las ponencias que se han desarrollado a lo largo de la mañana. Y sin más, paso a compartir con vosotras y vosotras las conclusiones de la jornada. Algo complicado, dado que muchos ponentes sentirán que hay algo esencial que no está y muchos de vosotras y vosotros saldréis de este salón con vuestras propias conclusiones. Pero bueno, voy intentando. Durante toda la mañana se ha destacado la importancia de la participación del movimiento asociativo como pieza clave para la defensa de los intereses sociales y de la implicación de las familias dentro de las asociaciones. Se ha resaltado la vulnerabilidad de las familias al recibir el diagnóstico y el valor de la familia como principal recurso para responder a las necesidades y lograr la felicidad de las niñas y niños con una visión positiva. La Comunidad de Madrid tiene un servicio primero, un equipo específico de profesionales de apoyo expertos en trastornos de conducta. Servicio que necesita mayores recursos, principalmente debido al aumento del número de personas con fea diagnosticadas y atendidas. Este equipo debe impulsar la coordinación con las familias. Se ha dado una mirada a las buenas prácticas en los recursos de calidad dirigidos a las personas con autismo, sobre todo en todo lo referente a la educación inclusiva. Se ha denunciado, se ha dejado una clara posición en contra de diversos movimientos de curas milagrosas no respaldados por los profesionales dedicados a la investigación y tratamiento del autismo. Y el daño que pude llegar a hacer a estas familias la difusión de ciertos tipos de terapia de incluso un número de reconocimiento y la necesidad de sensibilizar a los medios de comunicación y a la sociedad en general acerca de la realidad del colectivo, de personas con un TEA. Se ha dejado clara la importancia de los diversos apoyos coordinados y dirigidos a la persona con un planteamiento individualizado, personalizado, integral y de futuro. Es esencial la calidad de vida de las personas como un objetivo primordial de la intervención, además de la calidad de la intervención en sí misma. Se ha resaltado también la importancia de la implicación de las propias personas con discapacidad, de las familias, de los profesionales, del movimiento asociativo y de las administraciones. Tiene que existir una sinergia y una coordinación entre todas estas partes implicadas. Hay que apostar por el disfrute de los derechos y avanzar en la sensibilización, conocimiento y formación para que el diseño de las políticas y recursos respondan a las necesidades reales de las personas con discapacidad en general, y en este caso de las personas con las torno del espectro del autismo. Muchas gracias.